Hay una buena noticia para los usuarios de Encerpa. La gerente, Glaiza Heredia, pues habilitó un puesto en la parte de la Bocatoma, allá en el barrio Miramar, donde allí podrán cancelar sus recibos, podrán también hacer algún tipo de reclamo, según la problemática que tengan, y que allí se le dará pronta solución a su problemática en Encerpa. Esto lo hizo con el fin de descongestionar a Encerpa y sobre todo que ellos estaban en un piso, como en el tercer piso, era donde se venía atendiendo toda esta problemática en Encerpa, y esto lo hace con el fin para poder que la comunidad se acerque allí y tengan una pronta solución. Allí van a estar funcionarios de Encerpa, ahí es por la entrada principal que queda en el barrio Miramar, a la Bocatoma, y ahí hay una caseta al inicio, ahí hay una oficina y hay unas ventanillas, y ahí podrán llevar sus quejas, allí podrán solucionar alguna problemática de acometida, también allí se acogerán a plan de alivios, allí podrán cancelar su facturación de Encerpa. Gleisa Heredia, quien es la gerente de Encerpa, habla esta hora de la mañana en la agenda informativa. Muy buenos días, muchas gracias a todos ustedes, los medios, porque siempre, desde que asumí la administración, han estado presos a nuestros llamados y a llevar de primera mano la información a nuestros usuarios, a nuestra comunidad. Hoy, el día de hoy, como lo manifestaba, el día de hoy estamos inaugurando otra de nuestras nuevas oficinas en las instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable ubicada aquí en el barrio Miramar. Esto con el fin de facilitar que nuestros usuarios ya no tengan excusas, de pronto el acceso que había antes, que era solamente unas oficinas en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, en ese sector estamos beneficiando a la Comuna 1, todo alrededor de la Comuna 1 y todo el pueblo araucano que se quiera acercar, acá vamos a contar en estas oficinas con todo el portafolio de nuestros servicios, quejas, reclamos, acuerdos de pagos, cancelación de factura, abonos, todo lo perteniente a lo que tenga que ver con nuestro servicio de acueducto y alcantarillado. ¿Y los horarios? El horario va a ser de 7 a 12 y de 8 a 6 de la tarde y los viernes de 8 a 12 del mediodía, horario que no contábamos antes, esto con el fin como lo manifestaba, cada día de facilitar más a que nuestros usuarios tengan acceso a nuestro portafolio de servicio, atención al usuario. ¿Esto se busca como para desconexionar los sitios que están habilitados por el CERPA para el pago? Uno es con ese fin y lo otro también para dar cumplimiento a que hace muchísimos años, y como ustedes tienen conocimiento, la atención al usuario queda en un tercer piso de nuestra empresa, y pues nos habían requerido para la atención a la persona de tercera edad, personas con discapacidades que no tenían acceso directo a las instalaciones. Como podemos ver, hace unos meses también le hice la invitación, algunos de ustedes nos acompañaron en la Comuna 4, en Meridiano 70, y hemos tenido muy buenos resultados, gracias a Dios. Para ello, como lo manifestaba, también no estamos incurriendo en gastos, ya que contamos con las instalaciones de nuestra empresa, allí en Meridiano 70 está en la estación de Alcantarillado, y acá está en las plantas de tratamiento del agua potable. Entonces, los recaudos que hemos tenido han sido muy significativos. Entonces, la idea es, en nuestra administración ya llevamos dos nuevas oficinas, el cual se ve beneficiado a todos nuestros usuarios, y vamos por la tercera, si Dios nos la permite. ¿Aún sigue habilitado, Greisa, el tema de que la persona pueda llegar a abonar lo que él pueda, o tiene que hacer un acuerdo? Tenemos un, ahorita contamos con un plan alivio, pero pues la idea es que, como siempre lo hemos manifestado, la administración de nuestro alcalde, también hemos fijado una política en cabeza de él, de que ningún usuario muchas veces se acerca, porque es que sabemos la situación económica que se está atravesando, no solamente en la ciudad, sino en todo Colombia. Entonces, la idea es que el usuario que se acerque, sea con el recurso que sea, no dejarlo ir sin que este recurso ingrese a nuestra empresa. ¿Es que fue superada la emergencia por la bomba de impulsión? Sí, gracias a Dios ya fue superada la presión, que pues no habíamos suspendido el servicio, solo había baja presión, y gracias a Dios se superó, y en ese momento estamos contando con un servicio continuo y permanente. Recordar que este punto, donde está ubicado este nuevo espacio de atención, se debería como PQR también, para las comunidades que tengan sus inquietudes. Sí, todos los servicios que nosotros prestamos, todo nuestro portafolio, lo van a encontrar acá en esa oficina. Glaiza Heredia, entregándonos un balance sobre esta apertura de esta sede, o esta oficina de Encerpa, allí quejas y reclamo, allí solución de cualquier inquietud, allí pueden llegar acuerdos de pagos, también pueden solucionar cualquier tipo de problema. Gracias.